¡Saludos! Yo estoy esperando la servida de Minecraft en Esperanto, que es el último. Y ahora estoy en el sudo de la sudo. Y tú estás en la coordenada, Gvin, Null, Gvar, Du, y yo al día. ¡Ve! No puedo ver si es bueno para mi pantalla. Puedo poner lo que te encuentras en la descripción del video. Entonces, en toda ocasión, yo estoy en el sudo de la sudo, eso significa que para ir allí, debemos prestar el sudo, y ir a sudo. Y si seguimos la misma forma, ya que es la forma. Puedes ver la forma. Y si seguimos la misma forma, de la sudo, puedes venir a su loco. Ahora, debes recordar que en ese loco está en la derecha y en la derecha de la derecha, y debes usar la misma forma. Así, lo que es lo que sea, lo que sea lo que sea, es el cuadro de Hermin Blanche y Arno, y no solo lo que sea, sino que hay algunas luces en ella. Así que en este video, En este video, voy a mostrar todas las luces y la cantidad de cuentas. Y todas las versiones únicas. La primera luces es la plataforma de luces. Este es el luces de Saltado. La primera que obtiene la primera plataforma. Viene. Y esta. Esta es la música. Puedes estudiar con otros luces. No puedes estudiar los luces. La primera que obtiene la primera plataforma. La primera que obtiene la primera plataforma. No puedes estudiar. Esa es muy buena. Esa es muy buena. También puedes. 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 Puedes probar dos. Oh dios, esta es muy fácil. Yes. Como esta. No. Esta es muy rápido. Pero para ver esto es más fácil. No. No tienes que hacerla. No necesito. No es así. No es así. No. No es así. No es así. No, 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 no. Me parece que veo bien. En realidad, esta es la técnica para hacer el más fácil. Mi opinión es que puedes usar los botones para correr automáticamente. Y eso es mucho ayudante, porque si no usamos los botones debes presionar los botones para recuperar, y eso es más rápido. Y eso es más rápido. Mi primer suceso de Tio al Tio, es que es muy fácil, y haciendo videos y mostrando a todo el mundo que sí, esta es la más buena, y es saltado en Minecraft. Y en la torta. ¿Tú ves esto a Puji? Sabes que sí. Y la única que venía, es que no hubiera ningún competidor. Sabes que es la única que venía, que era el coco, que estaba bloqueado. Bueno. La dos botones son Tio. Entonces, en Tio, estos son dos tipos de bloques. Sabes y gruesos. Y todos los bloques son apartados, porque... hablas. Y eso es que... Si ponemos los bloques, ¡paf! y hablas. Y ¡paf! y hablas. Y eso es muy popular. Para Ludo, este es otro tanto. Un otro tanto usó un ejemplo colorado, como el otro usó este. Y... Y... los... los botones... los bloques... y el único que tenía, los bloques, por ejemplo, uno, dos, tres, es el 20. Así que, no hay muchos bloques, pero no podían hacer eso. Pero, estos botones, que tienen, y te permite, rápidamente, los bloques. Así que, esto es muy popular, y conozco, a través de la mente, a través de la mente, pero... a través de la mente, y la gente se llama, y a todos los lugares que existen, a través de la mente, y eso es la principal parte, la cantidad que era grande. Y... Erwin Blanch, todo el tiempo, se seguía la información, ¡há! Bueno. Eso es la otra base, del libro de Arno. La comanda es maleta, Este es un cronometro, nombrado por 25 números y combinado de números. Entonces, podemos probar. Ya, podemos ver que hay dos grandes números. Y ahora es 0. 0, 0, 0. Este botón no está para 0, así que no está útil. Este es un cronometro. Semi premio. Automáticamente, por unos segundos, vemos que estos números aparecen. Estos números. Por ejemplo, me atendí a 10 segundos. Estos son 10. Ya, me parece que no entiendo que el tiempo en el rudo no está todo el mismo. Al menos, por un pequeño pequeño. Y también, este es un tronometro. Este es un tronometro. Este es un tronometro. Este es un tronometro de 0 al 7. Esto significa que es un tronometro. Un. 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 Y hay diversos. 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 Simplemente es que el sistema está para 10 diversos. Diferos es para otros. Bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver significa que la diferencia entre cada uno y cada uno es que cada uno tiene que ver el número uno a la maldextra y la alia se muestra simplemente al nulo y eso es para que nos diga todo el número Bueno, vamos a decir bueno y eso es la alia Ludo, en realidad, sobre la blanca es el botón y esto es Ludo y esto es para los huesos y los huesos y yo tengo la propia, y no necesito pero la Ludo es que podemos hacer y si hemos sucesado y eso es de 0 al 1 y que hemos sucesado si, ahora 1 y podemos elegir la distancia por ejemplo, los huesos debemos al menos de la distancia y debemos de lo que tenemos tenemos que elegir la distancia por ejemplo, nosotros debemos elegir la distancia y debemos de la línea 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 Podemos dar pruebas y podemos ver quién tiene que ganar, y quién tiene que aprender muchos puntos. Esa es el otro botón que está utilizado. 1, 1. Bueno, lo otro es la Ludo. Mi no digas si él me predigas la Ludo por ali a Ludo. ¿Tú estás...? No. Sí. Sí. Estás utilizado. Podemos grimpiar y mostrarle a quién está en el segmento. Esa es la venta, que es muy buena. Así que podemos ver en el segmento. Esa es un gran circuito. En realidad, se trata de los bits. 2 bits. 2 oble 2 oble 2. 2 potencias de 3. Esa es la matemática. Porque no es muy buena para hablar más matemática. Esa es la parte que podemos ver en el segmento. Esa es la parte que nos conectamos. Esa es la parte que nos conectamos. La parte está cerrada. Y... ... ... ... ... ... ... ... ... ... en la... en la... en la... en la... en la programma, car mi successis malfermigin, car nun, mi ne plupo... Estas programma qui vous protecta sunt porden, se jine fonctias trabone. Bien, yo estas la ludeo, la cantillo de Arno, car mi esperas que vi chatiste un episodon, mi faros alien episodon poste. To... Jisalvi!